hola seres de la oscuridad aquí mister oscuro con un nuevo vídeo antes de empezar si estás visitando mi canal por favor no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo por favor también sigue mi página de facebook abajo en la descripción te dejo el link comenzamos hoy vengo a revelarles cosas que ocurrirán en el futuro capítulo de miraculous ladybug llamado escurridiza antes de que digan que ahora me convierto en un youtuber engañoso como y excitados o farnet words pues se equivocan ya que soy todo lo contrario a ellos además les diré de dónde saqué esta información pero el resumen que haré es de mi propiedad bueno esta información lo encontré en la wiki fandom de miraculous ladybug en la parte de curiosidades de escurridiza en el artículo escurridiza alerta de spoiler si no quieres espoilear te pues cierra este vídeo a penny rolling será escurridiza en el capítulo escurridiza la asistente de yagé de stone llamada penny rolling será acumatizada en escurridiza aún no sabemos cuál sería la causa de su acumatización pero tengo dos teorías uno creo que decepcionará a yagé de hará que él se enfade con ella dos creo que yagé le darán muchas órdenes que ella se enfadaría porque yagé es muy abusivo marinette y yagé hornean algo juntos en este capítulo se mostrará más convivencia entre el cantante y la protagonista ya que ellos dos al parecer hornearán alguna comida o postre juntos pero no sabemos qué será menciones de pixelador y rockero rufián en este capítulo se mencionarán las gafas que marinette le hizo a yagé de en el capítulo pixelador y también se mencionará la portada de algún que marinette le hizo a yagé de en el capítulo rockero rufián adrien descubre que marinette tiene fotos de él en su habitación en este capítulo por fin adrien sabrá algo y a través de un programa llamado ocupan mis zapatos adrien se enterará que marinette tiene un montón de fotos suyas pegadas en su habitación